¿Qué creen? Que traemos a Bruno de mamá el día de hoy Tenemos un pollito enfermo, muy muy enfermo Vean Desde ayer es enfermo pero ya está parando mucho mejor Bruno, préndeme la luz de aquí Le estamos dando de comer Ya los salitos ya traen mejores Ya está mejor El teléfono graba para acá Me vas a grabar lo que voy a hacer con el pollito Párate de esto un poquito por atrás Aquí traemos alimento con agua Y un poquito de azúcar Para ¿Te caen aquí a Bruno? Sí Este es el pollito primer día Anuncian, ¿cierto? ¿Eh? ¿Qué? No, espera el aire No, lo grabo acá Ok Sé que hay en el pollito Ok El pollito lo agarramos Vamos a abrir su piquito ¿Qué? Se ve ¿Sí se ve? Sí ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Se ve cruel lo que estamos haciendo Se ve cruel lo que le estamos haciendo al pollito Pedro Pero ¿Qué es lo que creen? ¿Ya ha estado sobreviviendo este pollito de Bruno? aquí ahora apaga el abanico lo traemos acá arriba si apagaste el abanico eso queda, apaga la luz también si quieres vamos a esperar a ver si se recupera ya se ve mejor hace ratito se veía mucho peor ya estaba tirado ya no se podía ni parar parece que ya está mejor esto lo tenemos que resolver como adultas nos vamos a casar va jalando va jalando voy a taparle un poquito que no le pegue tanto el aire frío una vez que empieza a comer ya lo hicimos empieza a comer ya lo hicimos mucho Gracias.